¿Qué tal amigos? Hola amigos, bienvenidos a Misión DPS, una semana más aquí en DPS Televisión. Estamos aquí celebrando el Día Internacional del Síndrome de Asperger desde el Real Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife. Aquí estamos hablando de la Asociación de Asperger de Canarias, que es la asociación que va a organizar este evento. Con el color del autismo, que aunque yo lleve hoy agua marina, precisamente el color azul es el que va a reinar en este día tan especial para las personas que están padeciendo ese trastorno y recuerden que se diagnostica en uno de cada mil nacimientos. Es un trastorno que está encuadrado actualmente para los trastornos del espectro autista. ¿Quieren acompañarnos en esta misión de hoy? Pues nuestra misión de hoy básicamente será conocer un poquito mejor este trastorno del cual les estamos hablando, el síndrome de Asperger. ¿Quieren acompañarnos? Pues bienvenidos a nuestro reportaje. Asperger. ¿Qué es el Asperger? Quienes padecen este síndrome, descubierto por el psiquiatra Hans Asperger a través de los exórdenes mentales, tienen dificultades en la interacción social como características fundamentales. Al principio se conoció por ser el trastorno de las dificultades para ponerse en el lugar de otra persona, la teoría de la mente. En la actualidad se encuadra desde hace 10 años dentro de los TEA, trastornos del espectro autista. En el programa de esta semana nos hemos desplazado hasta el Real Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife para celebrar el Día Internacional del Síndrome de Asperger, de la mano de la Asociación de Asperger Islas Canarias, Aspercan, una gran familia de personas con esta patología constituida en 2005, que nace para luchar por los derechos de sus hijos e hijas, que tantas veces se ven truncados a la hora de acceder a los servicios de nuestra sociedad. Estos son algunos de los testimonios que hemos recogido. Mi vida ha estado inmersa entre la comarca y morro, entre la luz y la oscuridad. Ha sido la constante lucha para llegar a las respuestas a mis preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿O cuál es incometido? Vivir durante 28 años sin conocer mi dificultad me ha costado encajar en una sociedad estandarizada, que tienes que vivir, trabajar y relacionarte como te dicta la sociedad. Antes de que supiera que tenía el síndrome de Asperger, mi vida era diferente por no encontrar la comprensión de los demás hacia mí, por ser diferente ante la gente normal, llamada neurotípica, por personas como yo. Pero cuando supe que era Asperger, fue la luz que me iluminó entre las sombras para poner respuesta a todas las preguntas que asaltaban de mi mente. O sea, fue de pequeño, como cuando tenía seis meses de nacida. Mi familia estaba preocupada por mí porque me pasaba algo y no respondía como mis otras hermanas y demás. Fui al médico y al principio creían que estaba sordo porque me llamaban y no me atendían. Pero luego nos dimos cuenta de que primero tenía autismo y ahora que realmente lo que tenía era el síndrome de Asperger. ¿Cuáles eran mis dificultades? Pues la coordinación sobre todo, o sea, en el tema de la psicomotricidad. En el tema de las manos, básicamente. Por ejemplo, a mí me costaba atarme los cordones y aprendí hasta los 15 años. Bueno, no sé, no tenía que ser muy sencillo, un poco que haya hecho un nuevo perfecto. Conducir también, a mí por lo menos, me cuesta conducir con los cambios. En plan, meter primero y segundo y estar atento a todo. Para celebrar este día, además de escuchar testimonios, tampoco ha faltado la música. Consuelo Díaz, Europa Luis y Edwin Martínez pusieron la guinda de un evento que quedará para la historia. Consuelo Díaz, Europa Luis y Edwin Martínez. 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 Estamos aquí en el Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife con Beatriz Bello, la coordinadora de la sede de Tenerife de la Asociación de Asperger de Canarias. Bienvenida a DPS Televisión y gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí echándonos una mano para difundir esto. Claro que sí. La Asociación de Asperger de Canarias, constituida en el año 2005, ¿cuál es su finalidad? Bueno, la finalidad es por un lado sensibilizar a la sociedad de lo que es el síndrome de Asperger y por otro lado también ofrecer servicios y apoyo a las personas afectadas por el síndrome. Claro que sí. También contáis con cuatro sedes. Habéis crecido en estos últimos 12 años casi que lleváis de asociación. ¿Dónde se van a poder encontrar esas localidades de asociación? Pues mira, ahora mismo tenemos la sede central en Las Palmas, allí estamos en el Colegio de las Coloradas. Luego también tenemos sede en Lanzarote, en Playa Onda, en Fuerteventura y luego aquí en la provincia de Tenerife, estamos en la isla de Tenerife, estamos ubicados en La Laguna, en el Centro Ciudadano de las Madres. Claro. Tenemos por aquí que el síndrome de Asperger también está encuadrado dentro de los trastornos del espectro autista desde hace 10 años. O sea, hace 10 años que también está encuadrado de los trastornos del espectro autista. ¿Y eso realmente por qué? ¿Porque ya también se pueden percibir estímulos importantes? Bueno, sí. Entró en el 2007 dentro de los trastornos del espectro autista, pero el síndrome de Asperger como tal se conoce desde los años 90. Lo que pasa es que se marca dentro de los trastornos porque tiene una serie de características, pues digamos, comunes al trastorno. Claro que sí. Después también déficit de atención, que tenemos un déficit de atención, a lo mejor un 36%, como puede ser cualquier caso, o incluso también un 40% o lo que sea, pero el 36%, cuando te dicen tienes un 36% de discapacidad a raíz del síndrome de Asperger, ¿realmente qué significa? Bueno, significa que se supone que eres una persona con unas capacidades diferentes y por lo tanto tienes derecho al certificado de discapacidad, pero efectivamente en cada caso va a ser diferente. Hay gente que a lo mejor puede tener pues desde un 44% o un 37%, dependiendo también un poco del desarrollo que haya tenido cada persona y de lo afectado que digamos esté. Me llama una cosa la atención, que también tenéis una área de autonomía personal. Sí, exactamente. Es una de las cosas que a lo mejor preocupa muchas veces a la familia, el tema de la autonomía que luego puede tener la persona con el síndrome. Así que damos una serie de servicios especializados para que la persona pueda encontrar esta independencia de la mejor manera, digamos. Bueno, he venido bien y me he divertido un montón. Me lo pasé pipa y aquello que fue extraordinariamente bien. He hecho la cosa que fue a mi modo. Esa es la cosa que más me gustan, de los que siempre. Pues ha sido un día bastante marcado, en el que estamos dando un paso más en nuestro camino para poder, digamos, dar a conocer el síndrome de Asperger a toda la sociedad y que poco a poco se vaya haciendo eco de que existe, de que estamos aquí y que nosotros necesitamos ser escuchados y que nos den la importancia que merecemos. Señores, señores, señores espectadores de DPS Televisión y a los que nos ven en Misión DPS, oye, de verdad, qué feliz me siento arropado con esta gran familia de los trastornos del espectro autista. Pero hoy, día 18 de febrero, el síndrome de Asperger, con todo este barullo que tengo aquí, quiero terminar este fantástico reportaje. Señores, ha sido un placer acompañarles. ¡Viva el síndrome de Asperger! ¡Todos arriba! ¡Viva! Si os quiera, ha sido un placer estar con todos ustedes y un saludo muy especial. ¡Hasta el próximo reportaje! ¡Aplausos!